Nos parece que en este momento todos debemos ser iguales ante la ley, así que aplaudimos definitivamente la iniciativa del gobernador y desde luego pues esto posiciona al gobernador Alejandro Moreno como una visión de estadista, de progresista que rebasa los límites del Estado. Esperamos que esto sea una iniciativa que tenga repercusión nacional.